Música 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 Gracias Alejandro por tus 100 bits amigo, agradecido con la vida con el Señor, con el Cristo A mi ni me mires Andy no seas pendejo que mana la firma mano Mano pareces el Spiderman de Venezuela mano, estás de hambre Seas pendejo mano, yo mañana hago cosplay de Shrek, ve mano, me llega el pincho Mano, escúchame hermano, Andy tan loco, parece Spiderman de Venezuela Pero escúchame, escúchame, no le has vendido con la, esto tiene como una del palcranio Oh, fue el pudil y estoy abajo O ese es este, ese es este, ese es Spiderman, es este Oye, simplemente hace cosplay porque si Mano, si, está loco Barba de Chivo, Spider Chivo Spider Chamo, este hermano parece venezolano parece O ese Spiderman venezolano Oye, tienes pendejo mano Es, 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 es chamo hermano Mañana hago de Shrek yo mano, esta huevón Gordo, gordo, gordo Verde, gordo, gordo Gordo, 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 yo te maquillo Oye, no se burlen de asma, dice Hormiga, el hombre hormiga Pero piola, pa' que lo haga tiene bolas mano Pero no, de ley mano, yo no sabía que, yo no sabía que Spiderman le había dado este ¿Qué le pasó a Spiderman? ¿Coco? Sí, sí, no sabía que Spiderman le había dado TDC mano Spiderman está con un rompe muy acá Oye, mira, está que hacer los gestos El Spiderman, Andy, no Me he equivocao No sabía que a Freddy Krueger le había ¿Qué? ¿Todavía siguen esta cantidad de sub? Ah, que ya va a acabar, ¿no? Ya acaba el mes Pero ¿cuánto cae? Fácil cae a 5.000 No, pero ya acabó el mes Se está acabando, hermano No se me ha entendido Porque el mío también ya acabó hace tiempo y siguen mis subs ahí Ay, ay, que humilde Pero da beneficio, pues, por favor Voy a dar el beneficio de que me puedan mamar ¿Qué dices? No, no, perdón Esos sentidos aránidos de TDC No sean cabrones con el Chapulín Detecan, detectaron, detectaron, amigo Detectaron A ver, va a sentir esa aránida, detectan tu paletazo Bueno, gente ¿Qué tal? Me he acordado que tengo que ser una vaina ¿Qué pasa? ¿Vas a parar string? Al ver, aprendiste ¿Una hora de TDC? Me he acordado No, no, no ¿Ok? OK K Yes K K Esos sentidos Mas M Teocitq Gracias por ver el video.